Y ahora sí, ya nos vamos a los resultados de lo que dijimos, cuartos de final en el tercer festival de Nueva Zelandia, Pech Kareb contra Laura Ennever, la neozelandesa, sacó afuera la australiana, 14'33 contra 12'16, en la cual y 2 en los cuartos de final, Stephanie Gilmore, muy cerquita, avanzó dejando atrás a Tyler Wright con 11'60, apenas 70 centésimos, Lake Peterson de Estados Unidos, sacó a Sally Fitzgibbon de carrera, y Cari Samur de Hawaii, a Corny Conlock, cómodamente, la dejó en cuartos de final. Pasamos a las semifinales, ahí Stephanie Gilmore, dejó afuera a Pech Kareb de Nueva Zelandia, recordemos que Pech Kareb era la local, y llegó a una muy buena instancia, de semifinales, con solo 21 años, y Cari Samur de Hawaii, con su experiencia dejó afuera a Lake Peterson, de tan solo 17 años, la rookie 2012 de este tour mundial. Ahí es entonces cuando la final quedó determinada, entre la australiana, Stephanie Gilmore, y Cari Samur, recordemos, Stephanie Gilmore, cuatro veces campeona mundial, Cari Samur de Hawaii, última campeona mundial, un duelo épico, y que no dejó a nadie con ganas de ver surf, femenino, porque fue muy parejo, pero muy muy parejo, tal es así que en puntos, la australiana, Stephanie Gilmore ganó el torneo una vez más, con 15.76, sobre Cari Samur, que logró el subcampeonato con 15.06. Esos fueron los resultados finales, de esta tercera fecha, que mostró un muy buen surf, unas muy buenas condiciones, en Taranaki, lugar de este campeonato, ahí ya vemos la zona de festejos. Mi amor, ¿estás dormido? Eh, no, ¿qué pasa? ¿Vamos mañana al río? Sí, aunque le había dicho a Carlos para ir al driving. Y así los chicos juegan, yo tomo sol, vos podés jugar al golf, Darlo con la... Complejo Náutico Sartú, un lugar para toda la familia. Y para completar la data de hieres, vamos a los ganadores de las diferentes clases donde no hubo argentinos, en RSX femenino, ganadora alemana Moana Dell, por el lado de los 4.70 masculinos, Matthew Berger, con Malcolm Page de Australia, fueron los ganadores, en los 4.70 femeninos, Lisa Westerhoff, de Holanda, fue la ganadora, por el lado de los Laser Standard, Philippe Bull, de Alemania, se llevó el primer lugar, Lucia Yu, de China, se llevó el primer lugar en Raz Laser Radial, la serie femenina, en fin, Brendan Casey, de Australia, fue el ganador, y en los 2.4, perdón, en lo que es la serie de Match Race, el ganador, fue la americana, Nathanae Clive, que viene arrasando en esta especialidad, en 2.4, la serie paralímpica, Damien Seguin, de Francia, se llevó el oro en Yeres. Nosotros nos vamos, como siempre, con toda la actividad náutica nacional e internacional, nos veremos, obviamente, los horarios del Faro en Taze Sports, jueves y domingo medianoche, jueves con la actividad náutica nacional, los domingos con la Volvo Ocean Race. Chau. Chau.